qué tal amigos de youtube espero que tengan ustedes un excelente día bueno vamos a cambiar las luces a reemplazar las luces de los faros posteriores del Corsa Evolution bueno en este caso yo tengo un Corsa Hatchback es lo que voy a cambiar voy a cambiarle las luces voy a renovarle las luces no se las voy a cambiar le voy a cambiarle digamos ya pasaron varios años así que hay que cambiarle el tipo de luces porque está con el tiempo ya van perdiendo calidad entonces lo que hacemos es abrir la puerta posterior para poder tener acceso a los faros no están sujetados por dos tornillos en este caso bueno son unos hexagonales normales va a utilizar esta herramienta este pequeño destornillador con una de 8 milímetros una boca de 8 milímetros una pequeña copia de 8 milímetros vamos a utilizarla para nosotros poder digamos aflojar la parte posterior de los respectivos faros no bueno ya tenemos aquí el primer tornillo así vamos haciendo con el segundo y lo único que hacemos es bueno con una sola mano podemos nosotros aflojar perfectamente porque ésta entra en uno en unos pequeños orificios que están aquí y unas patitas como ves está también bastante sucio así que voy a aprovechar para limpiar con un poquito de desengrasante he mezclado con agua vamos a limpiar toda esta zona para que una vez todo limpio que no a lo que pongamos las nuevamente los faros no vaya a quedar este tipo de suciedad así que bueno por lo pronto si os sucieran nada más de los polvo que se queda y dejamos limpio y secamos esta zona para en los posteriores nosotros poder hacer una buena instalación no entonces dejamos todo limpio y continuamos así que ahora queda es desconectar el socket de corriente que le da bueno que le da la suministra energía a cada uno de los focos en este caso tiene un clic quitamos estas patitas y listo ya tenemos sacado ya el respectivo socket no es nada difícil si de repente llegas a ver algo de corrosión puedes utilizar por ejemplo un limpiador en este caso yo uso este de aquí de la marca Starreg M1 que queda muy bien es lubricante afloja todo y tiene muchas cosas que funciona como un W de 40 bueno entonces también vamos a limpiar toda esta zona de una buena vez para que quede todo totalmente limpio recuerda que esto no lo hace un electricista también con un cepillo de acero vamos a ir limpiando todas las zonas metálicas y así mismo echando un lubricante para nosotros poder abrir los tornillos de una manera muy fácil y rápida sin que no haya problema en el proceso entonces aquí son tres tornillos lo que tenemos que aflojar los separamos y listo podemos tener acceso a los tres focos que están aquí como ves está bastante sucio ha entrado bastante algo de polvo aún así han funcionado perfectamente no había ningún problema pero esto lo vamos a hacer una una limpieza exhaustiva miran los focos ya se ven incluso con con polvo un poquito negros pero han estado funcionando pero toca ya hacerle el cambio respectivo no entonces con un pequeño con una pequeña brocha nosotros podemos ir quitando de primera instancia todo luego la mugre acumulada en toda esta zona recuerda que la mugre también el polvo puede servir como una especie de barrera para impedir que haya una buena circulación de corriente en esta zona listo ahora vamos a cambiar los focos de entrada vamos viendo qué tipo de focos son qué tipo de bombillos son los que utilizan son los de este modelo así que bueno tenemos uno ámbar y dos de color transparente que ves aquí bueno son esos modelos halógenos así que bueno vamos a ir quitando ojo que esto de aquí se diferencian por los puntos que tiene este de dos puntos el de la luz de de stock mira son de dos puntos y este que está aquí también es transparente pero es de un solo punto no es de la luz de retroceso ya vamos a hacer un detalle con cada uno de los modelos y especificaciones de cada bombillo entonces tenemos el primero que es la luz de parqueo o las direccionales se diferencia también en las patitas que ves aquí ojo ya lo vamos a ver más adelante aquí están todas las especificaciones que te estoy dejando el modelo marca que te pueden servir para que puedas adquirirlo lo mismo acá tenemos la luz esto con la luz de freno este viene a ser de la marca flor ser de dos puntos es transparente y ilumina en la zona zona que es la luz la luz de stock la luz roja del respectivo faro la luz blanca que viene a ser la luz de retroceso que es esta la que se activa cuando estás haciendo retro es la de aquí también es de 12 voltios todos son de 12 voltios este es de un punto tenemos el modelo osrán hay diferentes modelos con especificaciones te estoy dando todo lo que tengo yo también puedes cambiar por por puntos leg en este caso es de un solo punto como puedes darte cuenta podrías cambiarle en lo que se respecta a la luz de retroceso bueno en este caso aquí tenemos que es la única de un punto pero estoy dando un ejemplo para que puedas adquirirlo recuerda que aquí podrías cambiar por una luz roja más no la ámbar no te recomiendo que cambies la ámbar porque es la luz de direccional y si la cambias a la ésta no se llegan a distinguir muy bien en el día bueno aquí tenemos una ley vamos a hacer la simulación de cómo lo vas a cambiar es muy fácil es el mismo sistema no te vas a equivocar eso sirve te recomiendo que compres mira que son las son del mismo prácticamente mismo tamaño van a encajar perfectamente bueno y también tenemos esta variedad esta forma que ves aquí está bien hacer el mismo mismo sistema lo único que cambia que está bueno estas son estas son blancas luz blanca la cual te puede servir perfectamente mientras des la luz de retroceso eso sí evita es las luces parpadeantes bueno una vez dicho todo esto vamos a hacer el cambio de cada uno de los bombillos ya sabemos con todo uno de los modelos lo único que hacemos es por emplazar los los viejos por los nuevos no me estaban fallando lo único que quiero hacer ya renovarlos porque como te dije ya estos focos tienen comienzan a perder su calidad de brillo con el paso de los años así que lo mejor es cambiarlos en el caso de estos aquí los de dos puntos podrías recuerda que si son mucho más de mucho más batiaje de mucho más vatios podría llegar a quemar incluso la mica plástica así que bueno te recomiendo una medida intermedia para que no no vayas a quemar digamos va a derretirse los plásticos en este caso de color rojo aquí vamos a ponerle el de color el blanco bueno en la parte que la parte que es de retro digámoslo así el transparente así que bueno es muy fácil simplemente giras apenas unos 90 grados recuerda aquí la forma que te estoy indicando recuerda que estos focos tienen una especie de patitas que una es más arriba otras más abajo y eso te va a servir como guía para poder comprarlo porque puede que sea en el mismo modelo pero a la diferente forma de ingreso entonces una vez que ya han sido colocados todos los los tres bombillos en su respectivo socket y una vez limpio lo único que hacemos es el proceso inverso ya ir colocando todo en su respectivo orden así que lo único que haces es ingresar la tapa tratar de sellarlo porque viene un borde de goma y vas a ir apretando uno a uno de los tres tornillos que hemos retirado previamente un procedimiento sumamente sencillo de hacerlo no te olvides también del socket eso que tiene que estar bien colocado no hay problema porque tiene una sola forma de colocarlo así que es plug and play simplemente una vez que ya lo has limpiado respectivamente las terminales lo único que haces es conectarla en su respectivo sitio entonces lo único que queda es apretar cada uno de los tornillos que ya sacamos que en este caso era un par de tornillos ajustamos y hacemos las respectivas pruebas en este caso cuando estamos en el día vamos a hacer la respectiva prueba está aquí viene a ser la luz cuando yo yo freno lo pongo la luz media está frenando aquí estoy retrocediendo en este caso estoy poniendo lo que es retro mira como como ilumina y la luz ámbar que viene a ser la luz de direccionar o luz de parqueo respectivamente eso es lo que yo te decía la luz ámbar no la debes de cambiar por leque y en la noche es la forma como se debe ser la verdad que el cambio se ve muy bien reflejan bastante lo obviamente son bombillos nuevos y como te explicaba en la noche se ve perfectamente y no vas a tener ningún inconveniente al momento de conducir en la noche al momento de parquear estacionarte y es una forma muy fácil y sencilla de cambiar cada uno de los bombillos de los faros posteriores del corsa evolución en este caso el modelo hatchback bueno estas han sido las indicaciones espero que haya gustado este vídeo adiós